Como en niños de Puebla, México Hace varios años, en Coetzalán, Puebla, México había muchas desapariciones de menores de edad niños de entre 1, 5 y 8 años se suponía que era obra de... pero surgió el testimonio de una persona de un municipio cercano contó que su hija fue... por una bruja una noche, mientras su bebé de 2 años se encontraba durmiendo salió al baño al regresar y entrar a la habitación vio como una mujer de capucha negra saltaba por la ventana con su bebé en brazos para después desaparecer a una velocidad increíble todos la tomaban de loca pero muchos vecinos reportaban que durante algunas noches escuchaban ruidos en los techos de sus casas y sonidos raros otros decían que veían luces rojas que subían en el cerro nadie estaba seguro de quién o qué se estaba riendo a los niños hasta que se suscitó el siguiente hecho el cual causó mucho terror una noche de noviembre de 2006 una señora regresaba a casa con su pequeña hija de 5 años venían caminando a la orilla de la carretera quedaba justo hacia un camino para ir a uno de los cerros en eso una viejita vestida de negro se les acerca para ofrecerles manzanas con chamoy palanquetas, dulces de camote y cocadas les pidió que por favor se compadecieran de ella porque no había vendido nada en todo el día la señora accedió a comprarle algo a petición de la nena la viejita muy agradecida les regaló otra manzana pero al darle el dulce la vieja la tomó fuerte de la mano empujó a la mamá y salió corriendo muy rápido con la niña en sus brazos perdiéndose entre la oscuridad del cerro minutos después a todas las unidades policíacas les llegó un reporte niña fue por una ancianita rumbo al cerro del coyote la unidad 54 conducida por los oficiales José Alfredo Martínez y Pedro Antonio Guzmán fueron al lugar de los hechos encontrándose con la señora llorando y en mal estado la interrogaron después llegaron otras unidades pero la señora estaba muy desesperada le pedía a los oficiales que buscaran a su hija pensaba que se la habían llevado al cerro aunque los oficiales tenían que esperar por protocolo la orden de búsqueda el oficial José Alfredo se compadeció de ella ya que él entendía el dolor de perder a un hijo ya que hace algunos meses había perdido a su bebé al nacer así que convenció a su compañero de ir a buscar a la pequeña niña este no quería meterse en problemas tenían que designar a alguien más pero el oficial Martínez lo pudo convencer patrullaron la zona cercana al cerro por más que buscaban no encontraban a nadie ni un pequeño rastro el oficial Martínez pensó en la opción de subir Guzmán no quería no estaba dispuesto a hacerlo así que José se arriesgó a hacerlo solo solamente le pidió a su compañero que estuviera pendiente de cualquier informe subió lo más alto del cerro estaba lleno de maleza ahí no había nada solo oscuridad y tlacuaches que se pasaban corriendo pero de repente de la nada escuchó un fuerte grito de una mujer este provenía del cerro ahí se dio cuenta que a lo lejos se alcanzaba a ver una luz de una casa la única que había volvió a escuchar los gritos que le hacían pensar que tal vez ahí se encontraba la niña le informó a su compañero y este decidió ir a alcanzarlo bajaron varios metros entre más avanzaban más cerca se escuchaban los gritos ahora sí parecían de una niña llegaron a la parte de atrás de una vieja casa con terreno alambrado se asomaron entre las plantas vieron que al fondo se encontraba una viejita tapada con una capucha negra le estaba metiendo leña al fogón en eso se escuchó el desesperado grito la viejita entró a la choza y luego de unos segundos sacó el cuerpo de una pequeña niña sujeta de pies y manos la colocó en una plancha de cemento en su mano la maldita tenía un cuchillo se lo iba a enterrar en él sin pensarlo el oficial saltó el alambrado junto con su compañero y le gritó a la bruja suelta ese cuchillo y pon las manos sobre tu nuca mientras le apuntaba con su la mujer se quedó viéndolo enfurecida dio un salto impresionante hacia arriba de un árbol que se encontraba encima de ella se acercaron rápido para liberar a la pequeña pero de entre las ramas del árbol la bruja les gritó me las pagarán por haberme interrumpido en mi sacrificio malditos perros soltó una terrible carcajada para después saltar encima del oficial Guzmán atacándolo despiadadamente con sus enormes garras el oficial Martínez la jaló con fuerza apretándola pero esta tenía mucho más fuerza la apariencia de la bruja había cambiado ya no se veía como una viejecita ahora tenía la piel verde ojos rojos saltones y una nariz puntiaguda su boca emitía un horrible olor putrefacto empezó a atacar a Martínez este en su intento por defenderse la agarró del rostro y le picó un ojo hasta hacerla la maldita gritaba de dolor cuando el oficial se liberó de ella aprovechó para meterle dos cayó enseguida al suelo corrió a auxiliar a Guzmán que se encontraba mal herido con rasguños profundos le dijo que tomara a la pequeña y se fuera lo más pronto posible él se quedaría a esperar la ayuda cuando Martínez salió corriendo junto con la pequeña la bruja se levantó como una bestia sujetó a la niña nuevamente pero esta vez tenía una fuerza descomunal el oficial jalaba a la niña pero no podía sostenerla de la nada la cabeza a la bruja el oficial Guzmán le dejó con las pocas fuerzas que le quedaban después de media hora llegaron las demás unidades la valentía de estos oficiales pudo salvar la vida de la pequeña niña Guzmán sobrevivió al ataque fue trasladado al hospital la pequeña fue entregada con su mamá solo tenía algunos moretones pero cuando las autoridades entraron a la casa de la bruja se llevaron la peor sorpresa de sus vidas al encontrarlos de muchos niños en distintas partes de la casa y de las peores formas que se puedan imaginar había collares de pequeños dientes y orejas pero el más grotesco descubrimiento fue que encontraron en ese mismo terreno más de 12 de niños amigos los quiero invitar a que se vayan a suscribir a mi canal de youtube ahí estaremos subiendo los videos un día antes también estaremos subiendo un podcast con historias más largas de hecho en el momento en el que están viendo este video seguramente en youtube ya tenemos contenido nuevo para que lo vayan a ver muchas gracias por todo su apoyo